Este vídeo está patrocinado por ggrash.gg GGRash es una página de apertura de cajas de Rash También tiene un grade y contratos Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito Tendréis mi enlace en la descripción Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus Y este es el de hoy Mucha suerte y gracias ggrash.gg por patrocinar este vídeo ¿Dónde te la quieres hacer la casa? Pues podemos mirar por B8, B9, ¿no? Por ahí O si no, le pudo... A mí no me digas dónde estamos, ¿eh? Pues no hacemos una base ahí, pero... Potente Pero está, para allá la Petro no vamos y embarca Voy a hacerme dos o tres líneas de piedra y hago la base Por lo menos le doy dos plantas Esto está libre, ¿eh? Oye, aquí puedes construir... Eso te iba a decir, que puedes construir en el agua este Sí Joder, pues embarcator entonces, ¿no? Lo que tú quieras, pero mira el espacio que hay aquí, ¿no? Embarcator, ahí hay una barca Sí ¡Gracias! 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 Pues ya estaría Vamos a pillar un buen sitio, ¿eh? Sí, 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 me mola A lo mejor no tenemos el PvP de allí, pero... Bueno, podemos venir a buscarlo Y darle los dientes ¡Oh! Ya están los pesados Con escopeta, bro Pues tiene pedo el otro, ¿eh? ¡Buah! Ese me viene para mí de muerte, ¿eh? Sí, sí, déjalo que se maten Se mete para la casa La deja reventar de la pedo Son tres, son tres, hermano ¿Aquí? Sí, en el puerto minero 2 y este de enfrente Le damos Lleva hit Puerto minero 2 Hemos echado hit Lutea este, lutea este, ruseo De atrás del coche ¿Otro muerto? ¿Este? Sí No No lo veo, ¿eh, bro? Vale, ya lo veo Dios, ¿cómo va, bro? Y la recicladora no para No sé dónde está el de la pipa, ¿eh? Hay aquí uno muerto Pero el de la pipa creo que ha corrido Era este, era este, era el de la pistola No, no, hay más pipa, hay más pipa Me han dejado 50, Gui ¿Eres tú la ballesta? Sí Lutea la recicladora Y ahí al lado fuera yo otro Vale ¿Qué tiene la recicladora? Nada, 30 de scrap Ahí enfrente tiene otra, izquierda ¿Dónde dices que tengo el otro? Ahí, a la tuya, bro Te va a comer Detrás tuya Ese lo lutea ahora mismo, este de aquí Ah, pues, eh Uno se ha escapado Mira aquí Pistola Lo mató, ¿no? Sí, ya Vamos a dar otro viaje Allí no queda mucho, ¿no? Queda, queda, queda largo todavía Esta mierda de casa es la nuestra, ¿no? Pero si es que me da vergüenza Aterrizar hasta en la en esa casa, Guille Pero Yo quiero vivir ahí Pues quédate ahí Yo me voy a vivir allí con el colque No, pues entonces también mis cosas ¿Me pones a con tu dos por uno, colque? Quiero subir al techo de esa casa, tío Se ve accesible Fua, aquí hay mucha piedra y la quiero picar Voy a morir Me ha disparado también alguien flecha Yo no llevo nada, bro Y voy a 15 de vida, tío Uff, ¿cómo va? ¿Puedes venir a mí, Guille, en el caballo? Voy a poner el caballo, voy Hay muchísima piedra aquí Me la quiero llevar toda Dios, le está disparando en ruina a alguien, eh ¿Es tú el pony? Toma Sí Vete para casa Va a matar el caballo, tío Muerto Me ha matado ¿Eh? Buah, ¿cómo va, bro? Bro, ¿cómo va? Voy para allá, tío Pero estoy lajo, eh Me voy para casa A ver, luta lo que quede Voy a sacar dos K de azufre Y cien descrapa al vecino Por abrir el cobre ¿Sí? ¿Qué te ha dicho? Que me da dos K de azufre Y scram Por abrir el cobre Una pared Y la parte de atrás de la casa Y pongo una puerta Pobrecillo, bro Bro, pero que lo he dicho final Y para que no dé asco Dos, tío, los trenes Me mata Me han matado, eh Me han matado Otro a la izquierda Otro a la izquierda Otro a la izquierda Otro a la izquierda Te va a matar En el otro tren ¿Está viniendo con el qué? Sí, estoy acá Pero no quiero ir a rushear ahí, bro Voy a intentar ir para ti Pero no me vas a poder levantar ¿Y tú? ¿Muerto? ¡Corre, corre! ¡Levantame! ¡Corre, bro! El otro está en otro tren El semi de la derecha Te voy a andar, eh Vale Silencio A ver si lo escucho El otro va muy tocado, eh Lo han cargado por las pardas, creo, eh Lo tengo Vale, sí Lo veo a la izquierda En las piedras va, eh Escucho anatomi Por ahí adelante Sí, en las piedras En las piedras Donde la mate al otro Sí, de atrás Me ha apuntado por la izquierda Tienes dos Se está yendo para atrás, bro Está Hassie y azul Sí No, siguen las piedras No, no Se va, se va, bro Está corriendo para atrás Lo veo Murió, murió, murió Grande Nice ¿Luteaste a los dos Hassie De los trenes? Yo a uno, eh Yo a uno, eh ¿Y tú, Guille? Yo no looteo a uno Pues looteo al otro Yo no looteo a uno, eh Si has looteado al corke uno Y tú otro Este tiene Thompson No, el corke no ha looteado a ninguno, bro Yo looteé al que maté No más Ah, vale Pues yo looteo al otro Vale, vale, vale Vale, claro Venga, vamos para ruina Vamos a comprar la azul Nos la sacamos Y vamos a la petro Podemos ir en globo, eh Está saliendo uno de ruina, eh Ese va cargado Mira cómo vuelve para adentro Mira cómo vuelve para adentro, bro Lo esperamos aquí Esperadlo, esperadlo, esperadlo Sí, sí, sí Mira cómo vuelve, bro ¿Dónde va? A la train yard Dios Vaya viaje El ciervo ese no me ha gustado, eh Vale Ya sé yo que no Que no me ha gustado ¿Qué pasa? ¿Gente? Sí Ciervo ese Tren, quiche, el tren viene ¿Qué hacía? ¿Quién se? Están matados Hey, hey, bro Bro, bro Behind you Me han volado, Korky Me han volado Vaya Wow, triple mocha, tío ¿Os han matado? Sí, a mí sí ¿Cuántos son? No sé Uno Voy para allá Lleva tres, lleva tres ¿No lo puedes dar? No lo veo Muerto, muerto Lootea Lootea al guille Y nos vamos Me ha matado Me ha dado doble mocha El tío Me ha matado Me ha matado Me he matado yo uno Con Thompson en En la train yard, eh Voy a activar tarjeta Call ¿Qué vale? Me mataron Me mataron De una ¿Cuántos son? Uno solo Con Thompson Lo veo Son más Son más, son más, bro Son más Son dos semis Tenéis que volver No quiero jugarme las tarjetas La verdad Vale, creo que he visto Uno en el tren ese En el coche ese El tío Lo han looteado, eh ¿Alcohol? ¿Que no? Que no ¿La estás looteando tú? Sí Qué grande Pero no puedo coger tu equipo Cork Da igual La arma, bro Nah, me matan Me matan Me matan Lo tenía en las pardas, tío Increíble Vaya tarde Es que Me he puesto la jeringuilla en la mano Yo llevo cuatro armas Y las tarjetas, bro Nah, pues si te puedes ir, bro No, no Si no me echo la roja aún Con AK me vienen ¿Puedo ir a venir? Me acaban de matar De la A, cabrón Yo lo que he fallado, bro Está un tiro Está un tiro colque En mi cuerpo, eh Se ha cargado los otros dos Me he apurado, tío Lo que he fallado, bro Una bala se ha quedado Siete de vida ¿Qué onda? Lo tiene agachado No, bro ¿Te sale por la izquierda? ¿Por la izquierda? He tirado armas, tío He fallado mucho, tío Mierda No, que me he caído en un pozo Sí Me decía a mí que yo fallo Pero y este Qué susto me he pegado, bro Y no veo una mierda Vale, tengo otro ¿Eres tú? Sí, sí, sí ¿Tiene antorcha? Negativo No veo el cuerpo, bro Te lleva linterna, tío La quiero Tengo su cuerpo Pero El arma La tengo Otro muerto Otro muerto Me curo, eh Ahí delante lo tienen muerto, eh ¿Nos vamos? Vámonos, vámonos Llevo bastante arma Vámonos Pues yo lo que haría, ¿sabes qué? Es vaciar y volver a la train ya, tío Ahí sacamos arma, eh Yendo juntos El AK ese se la tengo que quitar yo Voy a poner puertas, bro La garaje no la tienen, ¿no? No Tengo solo el python, la bala y la linterna Más nada Va A ver, a lo mejor Con un poquito de nada me llega Pero es que quiero scrap para raidear eso Sí Me llega Tengo scrap para prenderme la garaje En verdad Le voy a tirar, tío Es que No es lo mismo una puerta de chapa Que un garaje, ¿sabes? No me enseñaría acá también Si La del vecino La del vecino no, pero el vecino Hombre Ir al lado y rija Espera que vengan tan pocos malas, eh Oye ¿Eh? Bro Voy a reciclar absolutamente todo lo que tengo ¿Tú tienes compo? Para hacer la tier 3 de 1 y raideamos al vecino A los del 2x1 ¿Qué tienes? ¿Y compo? Corre, Guille Trate lo que sea Que yo estoy craftando fuerte y poniendo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrele pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Abrele pa' ustedes Abrele pa' usted Lo de mil seis Abrele pa' usted Abrele pa' usted Abrele pa' usted